Bienvenidos a mi opinión pública. Evidentemente que usted tiene que conocer qué hacer en los momentos donde usted se reúne con personas, ya sea casual o sea una reunión formal. El networking es una herramienta para usted aprovechar esos momentos donde usted conoce personas y donde puede rentabilizar ese tiempo. ¿Qué hacer y qué no hacer? Vamos a decirle tres cosas que usted debe hacer y tres cosas que usted no debe hacer. Lo primero que antes de ir a un lugar, a una reunión, a un espacio que lo han invitado, investigue, averigüe quién es la organización que lo está invitando. ¿Cuáles son los últimos momentos o informaciones que esa institución, organización ha publicado en sus redes sociales, ha salido en los periódicos? Infórmese. Si no es una institución y es una persona, visite su red social. Mire cuáles son sus gustos, sus apetencias, qué cosa en las últimas horas esa persona ha posteado. Eso le da información, información con la cual usted puede manejar para conversar, para tener información puntual, para que esa conversación que va a tener primaria con esa persona o los ejecutivos de la organización sea más factible, sea más amigable. Segundo, cuando vaya a un encuentro social, no se quede en el lado donde se ponen las personas siempre, que es por donde pasan los meseros, con la bebida o la picadera, esperando como si usted fuera un tráfico para que cada persona que pase con una bandeja se pare donde usted. Socialice. Recuerde que usted no va a comer ni a beber esos lugares. Usted va a aprovechar el tiempo para hacer amistades, para hacer amigos, para conversar. No se quede en un grupo con las personas que usted conoce siempre. Aproveche ese escenario para conocer personas nuevas. Y tercero, lleve tarjeta. Siempre, siempre lleve tarjeta. Ah, bueno, Mariano, pero que ya hoy el WhatsApp, yo le doy mi número y por ahí nos tiramos. No, 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 no. Por ahí usted le puede dar una información por ahí. Luego usted podrá pasarle algún tipo de brochure o lo que fuera, una foto. Pero mañana, en dos días, en tres días, él nos recordará como usted se llama. Y aunque tenga su número registrado, encontrarlo será un problema. Usted tampoco lo recordará. Si tiene la tarjeta a mano, es buscarla, mirarla, por el logo que vio, por el nombre de la compañía, se va a recordar que esa persona. Siempre ande con sus tarjetas. ¿Qué cosas no hacer? Muchos de nosotros en esas ocasiones queremos hablar. Queremos que nos escuchen a nosotros. Queremos empezar a hablar de mí, hablar de mi empresa, hablar de mi servicio, hablar de mi producto. Vaya a escuchar. Mientras más se escuche, mientras más se escuche, le aseguro que más resultado tendrá. No sea de los que van a esos encuentros a tener monólogos. Usted es una persona interesante. Compórtese como tal. ¿Qué no debe hacer en una actividad como esa? Por favor, no llegue mal vestido. No llegue mal vestido, pero tampoco llegue mal aseado. Tiene que llegar bien, punto en blanco, acorde con el encuentro. Muchos de esos encuentros, la tarjeta de presentación, dicen cuál es la forma de vestir con el cual le están invitando. El protocolo o la vestimenta que diga la invitación es el que usted debe seguir. Seguro cuando va a esas actividades, usted tiene una alta sensación o a lo mejor usted es tímido y se esconde en un lugar para pasar desapercibido. No haga eso. Ya que usted decidió invertir tiempo en esa actividad, socialice. Inicie la conversación si nadie lo inicia con usted. Diga un buenos días, diga un buenas tardes, diga un buenas noches, dependiendo la hora de la actividad. Preséntese. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que usted se presente y no le contesten. No es así. Regularmente la gente que va a actividades sociales son sociables. Preséntese y genere contenido. Hable inicialmente para que la persona inicie también su diálogo y haga preguntas para que esas personas vean, sientan que usted esté interesado. Si es de la organización que invitó, haga preguntas sobre la organización que invitó. Si es una persona que invitó, hágale preguntas sobre lo que esa persona está exponiendo, está hablando o está presentando. Para lucir interesante, no siempre hay que hablar mucho. A veces preguntar mucho. Con eso usted también lucirá interesante. Estos son algunos tips para hacer un efectivo networking. Porque de seguro, si lo hace así, usted conseguirá amigos, clientes y relacionados. Pruébelo y luego me cuenta. Soy Mariano Abreo y esto fue mi opinión pública. Continuamos.